hoy vamos a preparar uno de los postres favoritísimos del verano que no por ser extremadamente sencillo pierde elegancia es un postre muy fácil de preparar apenas requiere ingredientes y yo estoy segura de que una vez le des una probadita a este poste de naranja quedarás totalmente prendado de él y no podrás parar de comerlo hola a todos yo soy Dayi de DayiSweet bienvenidos una vez más a mi canal pues para este cuarto vídeo de la serie postres y recetas para el verano yo decidí escoger este poste de naranja que grita verano por todas partes en el verano anterior y creo que ya he dicho verano demasiadas veces les estuve compartiendo la versión con limón que queda igual de deliciosa y se las dejaré etiquetadas por algún lado de la pantalla pero para esta ocasión decidí hacerlo con las naranjas y es que teniendo en cuenta que en los dos vídeos anteriores de esta serie les he compartido recetas sí bastante sencillas pero en las que hemos tenido que usar el horno y entiendo perfectamente que es lo último que queremos hacer con estas temperaturas así que quise compensarlos con una receta extremadamente fácil de preparar en apenas 10 o 15 minutos en la cocina la tendrán lista y además se consume fresquita lo que viene muy bien para estas temperaturas y como te comenté requiere de muy pocos ingredientes apenas 3 y hablando de ellos ya rapidito paso a comentarte los que vamos a necesitar para esta receta pues para esta receta vamos a necesitar obviamente naranjas de 4 a 6 la cantidad puede variar un poco dependiendo del tamaño de las naranjas que utilices y la cantidad de zumo que contenga vamos a necesitar precisamente el zumo y también la ralladura además dos tazas de nata para batir y un cuarto de taza de azúcar en mi caso completamente de manera opcional le estaré añadiendo una cucharadita de esencia de vainilla para profundizar su sabor y además un octavo de cucharadita de cúrcuma para realizar el color pero te reitero es completamente opcional y básicamente resumido de manera muy sencilla lo que tenemos que hacer es llevar todos los ingredientes a una ollita al fuego para que se integre muy bien y de ahí llevaremos a la nevera por un mínimo de tres horas porque si es una receta que la tendrás lista en muy pocos minutos pero para poder consumirla requiere un poquito de paciencia aunque vale totalmente la pena así que habiendo te explicado ya todos los ingredientes nos ponemos manos a la obra y lo primero que tenemos que hacer es cortar por la mitad todas las naranjas y extraerles la pulpa a la que posteriormente le extraeremos el zumo y también necesitaremos la ralladura de una de las naranjas de zumo debemos necesitar aproximadamente un cuarto de taza y de ralladura aproximadamente una cucharada en el caso de que no tengas exprimidor eléctrico lo que puedes hacer es extraerles primeramente la pulpa a la naranja y luego exprimirla no te recomiendo un exprimidor manual porque de lo contrario la naranja perdería su forma y es aquí precisamente donde vamos a servir nuestro pose de naranja una vez que tengamos el zumo y que le extraigamos la pulpa se convertirá la naranja en el vasito perfecto para servir nuestro pose para extraerle la pulpa puedes ayudarte de un cuchillo de una cuchara o de lo que más fácil te sea eso sí cuidando de que no se deforme nuestra naranja ahora lo que debemos hacer es mezclar el azúcar con la ralladura de una de las naranjas y darle un suave masaje para de esa manera que extraerle todos los aceites esenciales contenidos en la ralladura de la naranja así como también nos dará más profundidad de color y sabor recuerda lavar bien tus naranjas antes de este paso y una vez que tenemos bien mezclado el aceite azúcar con la ralladura de naranja que mira con qué color tan vibrante y bonito queda lo que debemos hacer es transferirnos al otro lado de la cocina para la última parte de la receta y lo que debemos hacer es llevar a una ollita las dos tazas de crema de leche o nata para batir a fuego medio y transcurridos aproximadamente 10 minutos antes de que llegue a hervir le añadiremos el azúcar, la ralladura y además la cúrcuma y la esencia de vainilla una vez que el azúcar esté completamente disuelta retiraremos del fuego y añadiremos el zumo de limón y ahora lo último que debemos hacer es añadirle el zumo de limón e integrar muy bien luego esperaremos a que pasen aproximadamente 10 minutos para que se enfríe a temperatura ambiente y de ahí ya podremos rellenar nuestras naranjas para llevarlas a la nevera por un mínimo de 3 horas pero si tienes paciencia y te aguantas durante toda la noche es incluso mejor porque se profundizarán aún más los sabores en cuanto añadimos el zumo de limón ya podemos notar cómo comienza a espesarse y si quieres antes de servirlo en las naranjitas puedes pasarlo por un colador si te molesta sentir los pedacitos de ralladura de limón que no es mi caso de hecho me gusta así que yo no voy a colarlo listo, ahora ya sí podemos llevar a refrigeración por un mínimo de 3 horas así que nos vemos transcurrido ese tiempo, aunque gracias a la magia de la edición para ustedes apenas serán unos segundos y por aquí tenemos ya los posets de naranja que tienen una pinta increíble y huelen delicioso así que yo no voy a demorarlo más porque he esperado lo suficiente y voy a darles una probadita se sienten súper mega cremosos quedan divinos, quedan sí, divinos, deliciosos, cítricos, cremosos, dulces, veraniegos este postre, como casi todos los que te comparto es un 10 de 10 y se merece muchísimo la recomendación que te hago con cada receta y es que dejes lo que estás haciendo y corras a prepararlo ya y hasta aquí el video de hoy como siempre te digo yo me quedo en una veraniega compañía y me despido por hoy si te gustó el video no olvides regalarme un like de esa manera tan sencilla me ayudas muchísimo así yo puedo seguir creciendo y compartiéndote recetas tan deliciosas como esta y si aún no te has suscrito yo sé que después de poner a prueba esta maravilla de aquí irás corriendo a darle a ese botoncito para suscribirte y activar también la campanita de notificaciones para que YouTube te viese cada vez que subo un nuevo video te dejo también por aquí mis otras redes sociales Instagram y TikTok por allá comparto muchísimo contenido que yo estoy segura te va a encantar así que no dudes en seguirme hasta la próxima